¿Por qué decimos, junto con Graciela Montes, que leer es construir sentidos? Durante mucho tiempo se asoció la lectura a la decodificación del código escrito, que si bien es un requisito necesario, no es suficiente para entender aquello que somos capaces de descifrar. Miguel de Certo afirma, leer el sentido y descifrar las letras son dos actividades diferentes, aunque ambas se entrecruzan. Dicho de otro modo, conocer el código escrito no es suficiente para comprender aquello que leemos. Veamos un ejemplo. Inhibe la síntesis de prostas clandinas en el sistema nervioso central y actúa sobre el centro hipotalámico. Podemos entender muchas de estas palabras y comprender que hablan de un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central. Podemos decodificar la palabra prostas clandinas de manera adecuada, pero no conocemos su significado. Para desarrollar plenamente la comprensión lectora, deberíamos apelar a otros recursos, aparte de la decodificación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para lograr una lectura eficaz? En primer lugar, leer es un proceso no lineal y recursivo. Por eso, muchas veces necesitamos volver para entender lo que se dice, como si jugáramos con el zoom de una cámara. A veces, leemos haciendo foco sobre las palabras cuyo significado desconocemos. A veces, nos centramos en los párrafos para entender sus relaciones o para entender la relación de ese texto con otros. En segundo lugar, no solo leemos el texto, leemos con y desde nuestras experiencias lectoras. Por eso, para lograr la lectura más eficaz, es necesario que pongamos a disposición todo nuestro conocimiento del mundo y de las lecturas anteriores, además de otros saberes más específicos, como el sintáctico, el léxico, el morfológico, entre otros. Para cerrar, nos gustaría recuperar la idea que Jorge La Rosa tiene de la lectura como experiencia. Él sostiene que enseñar a leer, ayudar a leer, es acompañar a otros al encuentro, con otros lectores, con otros textos, no para conseguir una respuesta única y correcta, sino para habilitar las múltiples interpretaciones posibles. Y acordar de manera colectiva el sentido que represente a esa comunidad lectora, que es el aula.